¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenas épocos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la elegante contestación de Hans y Flick ayer a esos cavernarios que están pidiendo que se anule la nueva tecnología que detecta el fuera de juego para que pierda nuestro Barça. ¡Vamos a escucharlo! La rueda de prensa del técnico del FC Barcelona, Hans y Flick. Comencemos con el turno de preguntas. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? pero me gustaría saber tú qué has vivido este ambiente como entrenador del Bayern. Puedo traducirlo en inglés, el problema. En esta nueva Champions League es muy importante ganar, evidentemente. Sabemos que mañana tendremos un partido difícil. Sabemos que la Estrella Roja es un muy buen equipo, son muy buenos en ataques y tenemos que tener cuidado, pero nuestro objetivo es ganar, evidentemente. Hola, buenas tardes, Cataluña Radio. Cuando entrenaba al Bayern de Múnich en la temporada entera de la Bundesliga, los rivales cayeron, según datos oficiales, 103 veces fuera de juego. Ahora ya con el Barça han provocado 49 situaciones de fuera de juego contra los rivales. Esta es una marca de su manera de jugar al fútbol. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Es más fácil hacerlo con los jugadores del Barça? ¿Es más fácil porque hay un bar que funciona perfectamente? ¿A qué atribuye esta gran cantidad de fueras de juego en los que caen sus rivales? No tengo traducción. No tengo traducción. Ok, 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 good. They have some problems, so... Yeah, no tengo que decir que tenga razón. Claro, sí. No tengo nada. 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 ¿Puedo preguntar en catalán? Vuelvo a plantear la pregunta. Cuando entrenaba al Bayern de Múnich, que el rival cayó 103 veces fuera de juego. Ahora el Barça ha conseguido 99 fueras de juego de rivales. ¿A qué se debe esta diferencia? Ahora estamos al mes de noviembre. Me gustaría preguntarle a qué se debe esta diferencia. Lo intento hacer en inglés. Lo probará de hacer. El del centro es el 99. Sí, sí. No me importan las estadísticas. Nuestra idea es que queremos jugar al fútbol. Tenemos equipos muy bien conectados en centro del campo, en ataque y en la línea defensiva. Tanto en la defensiva como en la ofensiva. El equipo al completo están en un buen momento y espero que mañana, en el partido que tenemos contra la Estrella Roja, también puedan hacerlo lo mejor posible. Tenemos presión, sí, pero queremos ganar. El objetivo es tener el balón y crear ataque para crear cuanto más presión posible. Marta Ramón, RAC1. Marta Ramón, RAC1. Marta Ramón, RAC1. Hans, si has dicho que después del partido contra el español no aceptarías el rendimiento que vio en la segunda parte del partido contra el español. ¿Qué esperas del equipo mañana? ¿Considerando que el equipo está jugando muy bien y está consiguiendo buenos resultados? ¿Cómo puede afectar todo este contexto al partido de mañana? Ahora ese partido ya ha terminado. Estos últimos meses hemos tenido muy buen rendimiento y también contra el español. Normalmente esta sería la calidad del equipo. Yo también he jugado al fútbol y también sé lo que pasa cuando tienes un 3-0 enfrente y todo parece muy fácil. Tenemos que aceptar la situación tal y como es, pero ahora se trata de una nueva competición, la nueva Champions League. Todo el mundo sabe lo importante que es ganar y nuestro objetivo es este, sobre todo ganar. Queremos terminar, acabar la fase de liga entre los ocho mejores equipos clasificados y acceder directamente a octavos de final. Este es nuestro objetivo y creo que el equipo lo está haciendo muy bien y estamos muy centrados en todo lo que tenemos que hacer y también en lo que hemos hecho mal para mejorar y ser positivos. Estoy muy seguro de que mañana jugaremos un muy buen partido diferente al de la segunda parte. Alfredo Martínez, Onda Cero. Barcelona es uno de los grandes equipos europeos, pero en los últimos años ha sido difícil en el estadio. ¿Cuál es la explicación? Porque no es normal que el Barça haya ganado en casa. Este último año ha sido difícil ganar fuera de casa. No me importa el pasado del club, lo que me importa es el ahora. Me importa en lo que estamos centrados y nuestros objetivos. El equipo está en muy buena forma. No se trata de compararlo con el pasado, no. A mí no me gusta esto. Nos tenemos que centrar en el ahora, en cómo podemos y queremos jugar, en tener éxito en la Champions League y ganar los partidos. ¡Grande Hansi Flick! Y ahora seamos con la más que probable pedazo de alineación del Barça para el partido que vamos a jugar esta noche de Champions contra la estrella roja de Belgrado. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Iñaki Peña en la portería, pareja de centrales, Kubarsí, Ineo Martínez, lateral derecho Jules Koundé, y lateral izquierdo Alejandro Valde. El pivote estará el mejor volante de Europa, en mi opinión, Marc Casado, acompañado por el gran Pedri y Dani Olmo como tercer centrocampista o media punta. Y ya en el ataque, como no, el mejor jugador del mundo en la actualidad, también en mi opinión, la min llama en la banda derecha. Otro de los mejores jugadores de Europa del mundo, Rafinha en la banda izquierda, y el mejor delantero de Europa y del mundo también con números en punta, Robert Lewandowski. Pues bien, esta es la más que probable pedazo de alineación del Barça de esta noche, el partido que jugamos contra la estrella de Belgrado. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por el partido de esta noche, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!